... Símbolo de la resistencia indígena, de la lucha zapatista, Chiapas es un complejo estado mexicano. Hoy han ido allí la pobreza, y lo hace sin embargo, en donde el mundo maya florició entre joyas de jade y bellas montañas perfiladas por ríos y cataratas, de aguas cristalinas y abrigadas por la selva tropical más abrupta. Y es en medio de ese paisaje en donde se encuentra una de las ciudades precolombinas más sobrecogedoras, Palenque. Apenas ha podido recuperarse el 10% de aquella ciudad que vivió su esplendor allá por el siglo VII. Templos, palacios, estelas, edificios ceremoniales... La ciudad permaneció oculta durante siglos, hasta que en 1949, el ilustre arqueólogo Alberto Ruz, inició la reconstrucción e investigación de la ciudad. Primero clasificó todos y cada uno de los montículos de vegetación y tierra que brotaban del suelo. Se trataba de construcciones mayas ocultas por la maleza. Luego limpió cada una de ellas, pero desde el primer momento centró sus esfuerzos en una. Le llamó la pirámide de las inscripciones. Se trataba de un magnífico ejemplo de arquitectura maya, una construcción escadonada en cuya parte superior destacaba un templo desde el cual se podía contemplar toda la ciudad. Ruz extrajo 400 toneladas de escombros hasta que dejó al descubierto la pirámide. Halló una losa triangular de piedra que conducía a un entramado interno que derivaba en una cámara secreta que se encontraba a 25 metros de profundidad. Lo que encontró en su interior cambió para siempre los conceptos de los arqueólogos que investigan el pasado maya. Se trataba de una tumba. Según las inscripciones era el dios Epacala quien descansaba allí bajo una lápida de piedra de 5 toneladas que presentaba un bajorrelieve rico en simbolismo. Un bajorrelieve que desde siempre ha despertado la imaginación y las esperanzas de los más osados estudiosos. La lápida presenta a un maya centrado en lo que ha sido interpretado como el control de mando de una nave espacial. Sus manos están sobre los que parecen dichos mandos y del objeto surge una serie de fogonazos que dan la impresión de que el personaje allí representado inicia un viaje interestelar. Son muchos los que consideran esta losa como una muestra de la existencia de visitas de seres de otros mundos en el pasado. No obstante nadie puede negar el parecido del objeto pilotado por Pakal y que está representado en la losa con una nave espacial. Pero la arqueología oficial asegura que lo representado es el monstruo de la tierra y que la lápida indica el inicio del viaje post-mortem de Pakal que le conducirá desde los reinos del inframundo al mundo superior. Pero si espectacular resultaba la lápida más lo era su interior. Ruth encontró allí el esqueleto de Pakal, el hombre dios de los mayas de Palenque. Estaba cubierto por una máscara de jade y rodeado de nada menos que 900 piedras preciosas. Dedujo que se trataba de un sacerdote leificado por aquella cultura, quizá entre otras cosas por su altura. Se trataba de un gigante de 1,73 metros, 30 centímetros más ante la media de altura de los mayas de la época. No pocos piensan que llegó de otro mundo. Pakal vivió entre los años 631 y 683. Nueve después fue enterrado en el Templo de las Inscripciones. Entre ellas se descubrió una profética. Su cuerpo se había sacado de nuevo a la luz 60 años antes de que finalizara el ciclo maya actual. Ese ciclo concluye en el año 2012. Y su cuerpo rodeado de jade apareció en 1952. Pakal, por tanto, acertó en su profecía. Música 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 Música